Disyuntiva presenta Los propios programas y proyectos de la llamada Cuarta Transformación se incurre en excesos, se desaparecen los fideicomisos, se aumenta la presión a los contribuyentes físicos y morales, rayando en actos de terrorismo fiscal. Afortunadamente quedó solo en rumor las versiones de que una empresa de gran tamaño, Telefónica Movistar, abandonaría el país debido al incremento en el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, que ya quedó autorizado en la miscelánea fiscal para el año que entra, lo que va a representar un duro golpe al negocio de las telecomunicaciones, además del amago de bajar el switch. A los negocios por aplicación que incumplan sus pagos al fisco y pues también las supervisiones domiciliarias del SA, esto del llamado Big Brother, que también quedó ya autorizado en la miscelánea fiscal del próximo año. El señor afirma Movistar, aclaró que no se va a ir de México por lo pronto, pero los capitales de inversión, pues sí pueden comenzar a considerar su salida si la situación deja de ser rentable, puesto que los negocios necesitan justo de esa condición para operar y generar riqueza, empleo, mediante la inversión, claro. Queda sin embargo esta preocupación de manifiesto, el riesgo de que nuestro país sea cada vez menos atractivo por las condiciones que está planteando la autoridad. Cuando el río suena, aguas, aguas.